acusaciones y que dio a conocer la estafa maestra del sexenio pasado, es el mismo que curiosamente ahora le da trato de presa política a Rosario Robles, la funcionaria involucrada en este caso. Dice Animal Político que sólo tiene un compromiso con sus lectores. Pero aquí recordamos algunos contratos que tuvo con el gobierno de Enrique Peña Nieto por varios milloncitos de pesos firmados por su actual director Daniel Moreno. Aquí vemos en la pantalla la suma de los contratos entre 2013 y 2018 de sólo dos partidas, sin tomar en cuenta otro tipo de contratos. Estos ascienden a más de siete millones 700 mil pesos. Pero no es lo único que se puede contar de este medio, que además de tener un vínculo muy cercano a la organización de Claudio X González, mexicanos a favor de la corrupción y la impunidad, según su propio plan de negocios, Animal Político también vende notas pagadas. Sin que sea claro para sus lectores, con los cuales dice un gran compromiso, cuáles son pagadas y cuáles son informativas. Según su propio documento, su media kit de 2022, por nota patrocinada, también lo vemos en la página, digo en la pantalla, el medio cobra 68 mil 500 pesos por nota patrocinada, por nota contenido original cobra unos 110 mil pesos, por infografía 200 mil pesos, pero si va con vídeo puede costar 250 mil a 350 mil pesos, así un reportaje patrocinado puede sumar más de medio millón de pesos. Hay que recordar que en 2020 se dio a conocer que entre las organizaciones financiadas desde el extranjero para impedir que se construya el Tren Maya, también aparece Animal Político, quien recibió un financiamiento de alrededor de 14 millones de pesos, unos 703 mil 751 dólares, de la fundación Kellogg's y Ford. Pero ahora sí, vamos a ver el vídeo sobre la